¡Muchas gracias! Ya de sábado 24 de octubre del año 2020, transmitiendo precisamente en una mañana nublada, con probabilidades de que tengamos cambios de temperatura, dentro de un momento le presentaré la actualización del Servicio Meteorológico Nacional. Y recuerde que durante este fin de semana, el puente Coexecualcos 1 permanecerá cerrado debido a la reparación, ya la sustitución de la parrilla metálica del puente. Y es necesario que usted tome vías alternas, que pudieran ser el puente Coexecualcos 2 o bien el túnel sumergido. Pero recuerde además que no se permitirá la circulación de camiones pesados y en lo que se refiere al túnel, bueno, pues que no tengan una altura superior a los 3.25 metros. Así es que hay que estar atento a estos cambios. Esto se va a reanudar hasta el próximo lunes, tentativamente que se marca que va a durar la sustitución de la parrilla metálica. Así es que, bueno, sin más pruebas, les vamos a dar inicio rápidamente con la información que se genera a nivel estatal. Y tiene que ver precisamente con el cambio de semáforo que el día de ayer por la noche la Autoridad de Salud Federal dio a conocer precisamente en el ámbito nacional, cómo está el comportamiento de los estados en relación al semáforo de COVID-19. Bueno, pues ya hay datos respecto a eso y lamentablemente hay algunos estados de la República que de estar en un semáforo amarillo nuevamente retornan a rojo. Es el caso de Chihuahua, que fue uno de los estados de la República que retornó a rojo debido a un máximo riesgo de contagios. También está Coahuila, Nuevo León, Durango, que pasan a semáforo rojo nuevamente. Por lo menos cinco entidades están en riesgo medio, que es el caso de estos estados. Dos disminuyeron su riesgo alto, 24 se mantienen en un nivel de riesgo y entre ellos está Baja California Norte, Baja California Sur, está también la zona de Michoacán y está también Chiapas y Quintana Roo. En ese sentido, la autoridad ha reiterado el compromiso de seguir preservando la salud de los mexicanos, pero con el cumplimiento de los protocolos de la autoridad para que así no se vuelva un color rojo, como es el caso de ya estos estados. Veracruz se mantiene en semáforo amarillo, es decir, con la capacidad suficiente para poder atender a los pacientes que pudieran tener complicaciones de la enfermedad de coronavirus y requieran alguna, pues, digamos, hospitalización, como es el caso de algunos cuadros que se han presentado. Pero bueno, nosotros le hemos presentado la posibilidad de que usted pueda recibir una atención pronta a través de los médicos COVID que están atendiendo mediante el número telefónico 800 y, por supuesto, también está ahí el grupo de Todos Unidos por Coaxa, que ha reiterado los compromisos esenciales de su proyecto, que es precisamente, gracias, Peperana, tenemos el teléfono servicio gratuito 800-953-1503, que usted lo tiene a la disposición, en caso de que usted tenga alguna sintomatología, puede hacer el llamado para que, de alguna manera, pues, usted reciba una atención a distancia oportuna, ahí le van a hacer una serie de preguntas para comprobar si efectivamente usted está ante un cuadro de coronavirus o tiene algún otro tipo de enfermedad, que puede ser dengue o influenza. Esas enfermedades que ahora están, pues, ya estamos precisamente en invierno, es necesario que usted tome precauciones porque el hecho de conjuntar dos enfermedades distintas, bueno, pues, son dos diferentes tipos de tratamientos y muchas veces, pues, uno choca con el otro y hay complicaciones en la salud. Recuerde que lo más importante es de que usted se atienda a tiempo, sobre todo aquellas personas que tienen enfermedades agregadas, que podrían ser compadecimientos de diabetes, hipertensión y otras, que esto puede generar una complicación en un cuadro de coronavirus. Así es que, nuevamente, le reiteramos el teléfono 800-953-1503, que se pone a su disposición por parte de Todos Unidos por Coaxacoalcos, para que usted reciba ahí la atención de manera oportuna. No deje que el cuadro se le agrave. Y, por otro lado, y en ese sentido, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que México está preparado para un rebrote de coronavirus que pudiera presentarse. Bueno, pues, ya se está presentando. Inclusive, nosotros no pudiéramos llamar un rebrote porque ha sido una permanencia de casos que se han presentado y ni siquiera se pudo aplanar la curva de la pandemia, aunque los casos disminuyeron. En ese sentido, la autoridad ha sido muy clara. No se aplanó la curva de la pandemia. Se han seguido presentando casos, inclusive más casos sospechosos, en el caso de Veracruz y Coaxacoalcos, que llega a acumular 2.089 casos sospechosos. Es un número importante, sobre todo porque estos pueden dar en la confirmatoria de casos positivos de coronavirus. Por eso, la importancia y la insistencia de la autoridad y de nosotros los medios de comunicación de seguir invitándolo a usted, de seguir invitando al resto de la población a que se cuide, a que utilice el cubrebocas, a que guarde la sana distancia. Es la misma sugerencia que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador al hablar de este tema de la enfermedad del coronavirus en el marco de la celebración del Día del Médico, este 23 de octubre. El presidente dijo que es necesario que los ciudadanos y ciudadanas no se contagien, que guarden la sana distancia y que utilicen el cubrebocas. Dijo que hay capacidad hospitalaria. Ojo, eso es importante, hay capacidad hospitalaria, pero esto no quiere decir que usted va a salir a enfermarse o buscar contagiar a las personas adultas o a los niños en su casa. Y en ese sentido, la capacidad hospitalaria es del 69%. Actualmente, México tiene una capacidad ocupada del 31% de pacientes que están hospitalizados y que han presentado cuadros graves. De ahí la insistencia de seguirnos cuidando. Este es el llamado que hace el presidente a los mexicanos, en el sentido de que este rebrote, que él llama rebrote, es respetable esa opinión, está preparado México para atender porque hay un 69% de camas desocupadas actualmente con el equipo necesario, es decir, ventiladores, el personal médico para atenderlo. Pero, bueno, pues tampoco hay que poner en riesgo al personal médico porque México es uno de los países que ha registrado un alto número. Inclusive, se habla de una cifra de más de 2,000, pero yo creo que pudieran ser más los médicos que han enfermado y otros más que han fallecido a causa de los contagios de los pacientes. Por eso es importante que usted, cuando se presente a una consulta, si no es a distancia a través de médicos COVID, y lo hace de manera presencial, usted hable con el médico de los síntomas principales que todos ya sabemos y que estos pudieran ser precisamente o encuadrar en un caso positivo de la enfermedad de coronavirus para que estos no resulten contagiados, porque muchas veces no tienen el equipo y la protección adecuada y resultan contagiados y al final ellos tienen enfermedades agregadas o comorbilidades que hacen que tengan la complicación propia de la enfermedad. Y en ese sentido, bueno, pues le digo que siguen presentándose también en la Cámara de Diputados casos de legisladores que estarían en riesgo o ya han sido diagnosticados positivos. Bueno, pues en Morena tienen actualmente tres, Mario Delgado, está Yerko Spolesky y una senadora del PAM. Sin embargo, ahora se agrega la posibilidad de que este día se confirme si Gerardo Fernández Noroña, el legislador del Partido del Trabajo, ha sido positivo a la enfermedad de coronavirus. El día de ayer presentó ligeros problemas, lo que hizo separarse de su cargo legislativo durante las últimas 24 horas y aislarse en su casa, luego de practicarse un estudio para comprobar y ese estudio se lo entregan hoy por la mañana, si él continúa su gira de trabajo por Chiapas o decide aislarse. Hasta el momento no se ha presentado ninguna otra sintomatología grave, sin embargo, fueron algunos, algunas ligeras síntomas que tuvo, algunos ligeros síntomas que tuvo el legislador y eso hizo a suspender momentáneamente su gira de trabajo. Este jueves, Gerardo Fernández Noroña participó en tribuna, en la Cámara de Diputados, en el tema de la votación a favor de la consulta popular. Y ahí estuvo en el Congreso, con cuántas personas estuvo ahí pues teniendo contacto sin saber precisamente que pudiera estar ya contagiado. Así es que bueno, pues siguen en el caso de los diputados. Esperemos que continúen, no se hayan relajado las revisiones en la toma de temperatura, los tapetes, el gel, en fin, todas las medidas que deben extremar también los legisladores en el Congreso para que esto pues no se vuelva una situación incontrolable, como ya vemos que se registran en algunos casos. Las actividades esenciales deben continuar, como lo han pedido los empresarios y los industriales, pero también no relajar las medidas como hemos podido observar en algunos puntos de esta ciudad. O sea, no tienen el tapete, pero no tienen ahí el líquido para que la gente pueda pasar o no toman temperatura, solamente te dan gel. Y aquí lo importante es que se cumpla con el código QR que obliga a que estas personas tengan pues todos y cada uno de los insumos para prevenir los contagios ya cuando se está teniendo actividad en algunas empresas, en algunos comercios o industrias. Es por eso que se sigue haciendo el atento llamado. Y bien, ¿se acuerda ayer que le daba la confirmatoria en el caso del Instituto Nacional Electoral que la encuesta había resultado a favor de Mario Delgado, quien se convierte en el virtual dirigente nacional de Morena? Bueno, pues ya hay declaraciones de él en ese sentido. Mario Delgado convoca a Porfirio Muñoz Ledo, quien ha perdido el resultado de esta encuesta, a hacer un comité de unidad, un comité de transición en donde participe junto con aquellos simpatizantes que dieron su voto a favor de Mario Delgado. Me refiero a algunos legisladores y militantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena que se habían manifestado a favor de la fórmula o de la propuesta de candidatura de Porfirio Muñoz Ledo, también legislador federal. Y en ese sentido fue el llamado a la unidad que hizo Mario Delgado. Sin embargo, Porfirio Muñoz Ledo descartó toda posibilidad de unirse a este comité colegiado al que llama y exhorta a Mario Delgado por el bien de la unidad del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Por el contrario, Porfirio Muñoz Ledo dice que no acepta el resultado porque ha sido una encuesta realizada por un órgano ajeno al Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Quienes debieron votar son los militantes del partido y no una decisión que venga de una encuesta realizada por la autoridad electoral. Así se pronunció y descartó todo interés en ser incluido en un comité de transición porque ha considerado entonces ilegítimo este comité directivo nacional que presidirá Mario Delgado. Pues así el tema, Porfirio Muñoz Ledo no acepta el llamado a la unidad y cada quien irá por su deriva. Vamos a ver qué dicen el resto de los legisladores que estarían apoyando la candidatura de Porfirio Muñoz Ledo, si ellos aceptarán finalmente ese comité, este llamado a la unidad que hace su virtual dirigente nacional o si ellos deciden irse por otro lado o tener otro tipo de comité, dos comités paralelos, imagínese usted lo que sería eso cuando está en la víspera la elección del 2021, una elección intermedia en donde se van a elegir en el caso de los nuevos congresos de los estados y el Congreso Federal y algunas alcaldías que estarán en juego. Es el caso de Veracruz. Vamos a ir a la pausa, será breve, enseguida regresamos. Ya disponible el primer disco inédito de Willy Méndez, No Sabes Cuánto Te Amo, con temas de su autoría, escritos de su corazón para ti. Solo me das un poquito de tu amor y quiero más. Es mi sufrir, no saber qué cosas soy para ti. Este dolor de mirarte y no tener tu atención. Adquiérelo por Facebook, Willy Méndez. Se hacen envíos a toda la República Mexicana. Quiero besarte más, acariciarte más, darte todo mi amor, todo mi corazón. Quiero besarte más. Ochocientos nueve cincuenta y tres quince cero tres. Quatsa COVID es la línea de asistencia gratuita para COVID diecinueve. Médicos por Veracruz te asesoran de manera profesional por teléfono. Si presentas síntomas de COVID diecinueve, a través de la línea Quatsa COVID. Ochocientos nueve cincuenta y tres quince cero tres. Ochocientos nueve cincuenta y tres quince cero tres. Dicen que la adversidad tiene el don de despertar talentos. Que en los momentos más difíciles es cuando se demuestra nuestra verdadera fuerza. Y es por eso que hoy, Coatzacoalcos sigue de pie. Por todos esos héroes sin capa que nos quitan los obstáculos y limpian el camino. Los que reparten vida, que sin pensarlo exponen sus vidas por nuestra seguridad. Los que no ven a sus familias para que tú puedas seguir viendo a la tuya. Aquellos que saben que el orden debe continuar y que a pesar del peligro latente, mantienen a esta ciudad de pie. Se han convertido en luz para combatir la obscuridad. Esos héroes que escuchan antes de actuar. Y que saben que por pequeña que parezca una acción, puede salvar la vida de todos. Sigamos resistiendo. Coatzacoalcos sigue de pie. Sonido de produzione. Sonido de crear. Sonido de productora. Por primera vez de escuchar. Sonido de à Google. Sonido de álmenda. Sonido de álmenda. Tapación alард 10, salido de álmenda. ¡Gracias! ¡Gracias! La única manera de contenerlo es que todos nos quedemos en casa. Si lo hacemos, todos nos protegeremos de la enfermedad. Debemos ser responsables. Salir solos si es estrictamente necesario, tomando las medidas de sana distancia. El virus no discrimina edad ni condición social. Seamos solidarios y juntos saldremos adelante. Quédate en casa. Gobierno de México. Ante la llegada del coronavirus a México, lo más importante es que estés informado sobre los síntomas y las medidas de prevención para el cuidado de todas y todos. Compártela con tus familiares y amigos. Este virus se contagia de una persona a otra. Para evitar el contagio, evita tocarte la cara. Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Tápate la boca con el interior del codo al estornudar. Los síntomas generados por este virus son fiebre, tos, estornudos, malestar general como dolor muscular y fatiga, dolor de cabeza y dificultades para respirar en casos graves. Si tienes estos síntomas, llama a 800-012-3456 o acude a tu centro de salud. Comparte esta información con familiares y amigos. Veracruz, Gobierno del Estado. Limpia tu casa del dengue. Este fin de semana, organiza a tu familia y eliminemos las acumulaciones de agua en nuestras casas para ganar la batalla al dengue. Recuerda revisar tanques de agua, cubetas, macetas, botellas y llantas. No olvides realizar esta revisión de forma periódica en patios y azoteas para evitar los craderos de larvas. Todos contra el dengue. Veracruz, Gobierno del Estado. Con el objetivo de brindar una herramienta práctica para la atención de la violencia de género contra las mujeres en Veracruz, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, lanza la aplicación móvil Mujer Alerta. Si estás en una situación de peligro o eres víctima de algún tipo de violencia, solo pulsa por dos segundos el botón de la aplicación que generará una alerta instantánea. Esta será atendida inmediatamente por personal del C4 que te ubicará satelitalmente y te enviará elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para protegerte, además de enviar un mensaje de texto a tus contactos de emergencia. Mujer Alerta ofrece asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social, denuncia anónima y números de emergencia. También contiene información sobre las alertas de violencia de género y los tipos y modalidades de violencia. Es gratuita y fácil de descargar desde las tiendas de aplicaciones móviles y se encuentra disponible las 24 horas del día. En Veracruz declaramos cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas. Ya disponible el primer disco inédito de Willy Méndez. No sabes cuánto te amo. Con temas de su autoría, escritos de su corazón para ti. Adquiérelo por Facebook, Willy Méndez. Se hacen envíos a toda la República Mexicana. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Y bien, en el ámbito estatal le comento que los municipios de Veracruz, Coatzacoalcos, Boca del Río y la zona de Alvarado continuarán en un semáforo naranja. En el caso de Coatzacoalcos, repite, permanece en semáforo naranja. Ya se lo habríamos comentado a usted. Y esto debido a la alta incidencia de contagios que se sigue presentando y que a la fecha Coatzacoalcos acumula dos mil ochenta y nueve probables casos de coronavirus. Además de los que ya tiene confirmados, Guadalupe Díaz del Castillo, director de prevención de la Secretaría de Salud, dijo que este semáforo comprenderá del veintiséis de octubre al próximo ocho de noviembre. En el caso de los municipios de Soconusco y Jaltipan, estos municipios son los dos únicos dentro del estado de Veracruz que pasan a semáforo verde, es decir, con riesgo mínimo de contagios. Sin embargo, se va a estudiar la posibilidad de que estos dos municipios de Veracruz tengan la posibilidad de que se reanuden las clases. Pero eso quedará a consideración de las autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz y también de la Secretaría de Salud. Sin embargo, bueno, pues considero que no debe de haber apuros, no debe de tomarse las cosas a la ligera y yo creo que permanecer como lo están haciendo actualmente clases a distancia porque recuerde que los contagios se van moviendo, hay una movilidad de personas y eso hace que, bueno, pues se tengan, quizá puedan estar en el caso de Chihuahua que estaba ya en un semáforo amarillo y pasó nuevamente a semáforo rojo. Es el caso de algunos municipios de Veracruz que están con esta movilidad. Por eso es que la autoridad ha pedido a los ciudadanos que no tengan la necesidad de urgencia a moverse de un municipio a otro, que no lo hagan para evitar precisamente que esto lleve los contagios a otras partes y se tenga un incremento en los casos, no solamente los positivos, sino también los sospechosos que están en investigación. Es el caso de Coatzacoalcos con dos mil ochenta y nueve casos sospechosos que se han presentado. Y bueno, en el caso del semáforo naranja, recordamos que las actividades que se mantienen esenciales son al cien por ciento, en el caso de las no esenciales se mantienen un veinticinco, cincuenta por ciento, los restaurantes operando al veinticinco por ciento, las iglesias operando también al veinticinco por ciento y si deciden ellos permanecer a distancia con sus feligreses, lo pueden hacer para evitar precisamente que se den estos contagios. Las actividades que no sean esenciales, como es el caso de algunas personas que se mantienen en resguardo, ellos podrán hacerlo, únicamente que las actividades, en el caso de ayuntamientos y oficinas públicas, esas estarían operando solamente con el mínimo personal y con personal que no sea, que se pongan en riesgo su vida y que tengan las enfermedades agregadas. Por eso es que se está pidiendo nuevamente hacer caso a estos protocolos para evitar los contagios. Así es que entonces tenemos que Veracruz, Coatzacoalcos, la zona de Boca del Río y Alvarado se mantendrán nuevamente en semáforo naranja con un riesgo medio de contagios. Riesgo alto, recordemos, es el rojo. Ningún estado, ningún municipio del estado de Veracruz se mantiene en rojo. Solamente están ciento diez en color naranja, dos en color verde, como es el caso de Soconusco y Jaltipa, y, bueno, pues cien se mantienen en un color amarillo. No es el caso de Coatzacoalcos, que continúa nuevamente en semáforo naranja. Y por otro lado, le comento que también hay municipios que están en color verde, que nunca han tenido, afortunadamente, casos de coronavirus ni sospechosos. Es el caso de los municipios del norte del estado, conocido como Las Minas, Los Reyes, Teguipango, Sococotla, la zona de Sonteconumabtla, también están Tenochtitlán, y son, bueno, pues esos seis municipios de la entidad veracruzana con cero casos ni sospechosos que se han presentado, de acuerdo a lo que confirmó la Secretaría de Salud de Veracruz durante la noche de este viernes. Así es que, bueno, afortunadamente, esperemos que no se dé la movilidad, porque había más municipios en cero casos, y la movilidad ha sido un factor determinante para llevar los casos de una zona a otra. Es por eso es que se sigue pidiendo ese llamado, se sigue haciendo el llamado, se sigue pidiendo a la población no tener la movilidad, si no se requiere, si solamente es por gusto, por ir a una fiesta o a alguna situación, bueno, pues debe usted ser más precauciones. Y ya que hablamos de fiesta, fíjese que, aunque no se ha permitido, porque así lo marca el semáforo, así lo marca la Secretaría de Salud, se están haciendo fiesta con más de 100 personas. Ojo, la revisión que hace la Autoridad de Salud a través de COFEPRIS también, y la presencia de algunos otros organismos que participan en esta vigilancia, ha sido muy determinante en afirmar que se procede, en el caso de los salones de fiesta, a la clausura de aquellos salones de fiestas o negocios que tengan apertura con más de la capacidad que se está pidiendo. Este fin de semana pasado se dio la clausura de algunos restaurantes de la zona poniente de la ciudad, como es Madison, con una capacidad del 100%, no había separación de sillas, no había la sana distancia, no había, aunque utilizaban el gel, pues no había termómetro, tapete sanitizante era lo único que tenía. Bueno, se procedió a la clausura y a pedirles a los ciudadanos, sobre todo si usted ve en un lugar con una aglomeración, ya nos lo decía ayer la licenciada Ideliza Díaz-Carafel, que si usted ve algún punto o alguna zona de riesgo, como serían también estos salones de fiesta, no entre, no ingrese, porque usted se pondría en riesgo. Recuerde que las aglomeraciones son parte también de un riesgo de contagios, además de los supermercados, los mercados, algunos camiones urbanos que no respeten las reglas y las medidas de higiene adecuadas, pues son focos rojos para que se pueda dar el contagio. Por eso el existente llamado a seguir respetando estos protocolos. Y después que los comercios no se sientan afectados o perjudicados y señalar a la autoridad que no cumple cuando son ellos precisamente lo que no cumplen con ese protocolo de QR, porque es parte de la nueva normalidad que se tiene que seguir cumpliendo, sobre todo cuando estamos aún en espera de la vacuna. Es por eso que, bueno, la insistencia a ese llamado. Y ya en otro orden de información, en cosas agradables, sobre todo para quienes gustan dormir más de las horas y fin de semana, domingo, bueno, pues esta medianoche se va a atrasar el reloj nuevamente. Es el nuevo horario que va a regir durante los próximos meses. De acuerdo a la información de la Secretaría de Energía, este horario será aplicable a partir de este 25 de octubre, durante la madrugada, en que los ciudadanos deberán atrasar su reloj una hora. Hay algunos zapatos inteligentes que ya hacen la modificación automáticamente del horario, pero si usted tiene algún aparato que no lo hace de manera automática, usted debe atrasar su reloj una hora. Los estados de la República que no tendrán vigencia en este nuevo horario, que fueron sujetos a un decreto del 2012, del 2002, perdón, son los estados de Sonora, Quintana Roo y 33 municipios de la franja fronteriza, que no tendrán el efecto de la aplicación de este horario, es decir, atrasar el reloj. Recordando que esto será y ocurrirá durante la madrugada de este domingo. Así es que, bueno, pues hay la posibilidad de seguir durmiendo una hora más, porque ya estaremos a partir del domingo con un nuevo horario, el horario de Dios, como dicen algunas personas. Y bien, en la actualización que ha dado el día de ayer por la noche la Secretaría de Salud de Veracruz, respecto a los casos de la enfermedad de coronavirus y su reporte de manera diaria, se habla que ya hay la sumatoria de 36,342 casos positivos de la enfermedad en Veracruz. Hay 532 casos activos y hay 9,581 sospechosos. Aquí, de este número sospechoso, Veracruz está teniendo, Veracruz Puerto, un mínimo de casos. Es más, apenas están como en 120 casos sospechosos. No así Coaxacualcos, que está teniendo casos sospechosos 2,089. Es un número muy alto, comparativamente no solamente en el Estado, sino a nivel nacional, con la Ciudad de México. Con eso le digo todo. Con esos casos sospechosos, que suman 9,581 casos sospechosos, hay 22,000, afortunadamente, 22,142 casos negativos de las pruebas realizadas y entonces estaríamos teniendo ya registrados 4,813 fallecimientos a causa de coronavirus. Y por otro lado, en el ámbito de la seguridad, ayer el gobernador Cutlago García Jiménez hablaba sobre una baja sensible en lo que son los delitos de alto impacto. Bueno, pues ese era el dato que al menos a él le proporcionan las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública al gobierno. Sin embargo, Semáforo Delictivo, que es una organización reciente, dio a conocer sus datos, que precisamente a través de Santiago Ruel, quien es el fundador de Semáforo Delictivo, pues muestra realmente un dato contrastante con los datos que la autoridad nos dio el día de ayer. Y no es que queramos desmentirlo, sino simplemente usted y yo, los ciudadanos veracruzanos, pues que estamos inmersos en la información o teniendo datos de los acontecimientos, pues nos podemos dar cuenta que el dato que da Semáforo Delictivo es el que más se asemeja a la realidad que vive el Estado. Y así pues contamos que la violencia intrafamiliar, delitos de violación y homicidios, son los delitos que encabezan la lista del Semáforo Delictivo, es decir, que se siguen presentando y esto en un número alarmante de casos. Santiago Ruel, fundador de Semáforo Delictivo, también destaca que los homicidios han tenido un incremento del 19% más respecto al 2019. Hay un incremento de casos también en lo que son violaciones, las extorsiones que se siguen presentando, hay una disminución que se dio solamente el 14% en los tres meses, pero de ahí se disparó nuevamente esos casos de extorsión y secuestro que siguen a la alza y el gobernador presentaba ayer una cifra de cero casos de secuestro, son los datos que tiene la Secretaría de Seguridad Pública, pero Semáforo Delictivo manifiesta que la violencia doméstica, la violación y el secuestro son los casos que siguen presentándose, además de la extorsión y que estos casos tienen un incremento durante estos meses, en especial la violencia doméstica que va aparejado con el delito de feminicidio, lamentablemente la denuncia debe hacerse, si no se denuncia el delito nuevamente se repite, pero aquí se habla también de tener la confianza en quienes están impartiendo y procurando justicia, no todos, pero sí no ha cambiado ese aspecto en la atención, hay todavía situaciones burocráticas que se presentan al momento que un ciudadano, una ciudadana decide acudir a presentar su denuncia y siguen en algunos ámbitos presentándose, principalmente nos reportaban de casos de funcionarios del poder ministerial, de la agencia del ministerio público, en el caso de los peritos pidiendo las famosas mordidas o para lo que es el refresco o para lo que es la gasolina y entendemos la situación económica para ellos que muchas veces tienen que poner de su bolsillo, pero aquí hacemos este comentario por el llamado que hay que hacer a la autoridad y la Fiscalía General del Estado de atender estas situaciones para que no se sigan presentando estos hechos y pues entonces los ciudadanos decidan o prefieran no ir a denunciar por no toparse con situaciones burocráticas y también el hecho de tener que sacar para dar para que se pueda hacer una diligencia. Así es que ojo no manden prácticamente a su personal a cometer esta serie de delitos o hechos o acciones porque de lo contrario pues nada ha cambiado por muchas buenas intenciones que tenga la Fiscalía o el Gobierno de poder cambiar la situación en el ámbito de impartición y procuración de justicia. Vamos a una nueva pausa regresamos. Ya disponible el primer disco inédito de Willy Méndez No Sabes Cuánto Te Amo con temas de su autoría escritos de su corazón para ti. Adquiérelo por Facebook Willy Méndez se hacen envíos a toda la República Mexicana. Quiero besarte más acariciarte más darte todo mi amor todo mi corazón quiero besarte más mucha ¿kkも? 953 1503 1503 todos unidos por Coatza Iniciativa Ciudadana Dicen que la adversidad tiene el don de despertar talentos Que en los momentos más difíciles es cuando se demuestra nuestra verdadera fuerza Y es por eso que hoy Coaxacualcos sigue de pie Por todos esos héroes sin capa que nos quitan los obstáculos y limpian el camino Los que reparten vida Que sin pensarlo exponen sus vidas por nuestra seguridad Los que no ven a sus familias para que tú puedas seguir viendo a la tuya Aquellos que saben que el orden debe continuar Y que a pesar del peligro latente mantienen a esta ciudad de pie Se han convertido en luz para combatir la oscuridad Esos héroes que escuchan antes de actuar Y que saben que por pequeña que parezca una acción puede salvar la vida de todos Sigamos resistiendo Coaxacualcos sigue de pie 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 enfrentamos un reto sin precedente. El COVID-19 es muy contagioso y se extiende por todo el país. La única manera de contenerlo es que todos nos quedemos en casa. Si lo hacemos, todos nos protegeremos de la enfermedad. Debemos ser responsables. Salir solos si es estrictamente necesario, tomando las medidas de sana distancia. El virus no discrimina edad ni condición social. Seamos solidarios y juntos saldremos adelante. Quédate en casa. Gobierno de México. Ante la llegada del coronavirus a México, lo más importante es que estés informado sobre los síntomas y las medidas de prevención para el cuidado de todas y todos. Compártela con tus familiares y amigos. Este virus se contagia de una persona a otra. Para evitar el contagio, evita tocarte la cara. Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Tápate la boca con el interior del codo al estornudar. Los síntomas generados por este virus son fiebre, tos, estornudos, malestar general como dolor muscular y fatiga, dolor de cabeza y dificultades para respirar en casos graves. Si tienes estos síntomas, llama ochocientos cero doce treinta y cuatro cincuenta y seis o acude a tu centro de salud. Comparte esta información con familiares y amigos. Veracruz, gobierno del estado. Limpia tu casa del dengue. Este fin de semana, organiza a tu familia y eliminemos las acumulaciones de agua en nuestras casas para ganar la batalla al dengue. Recuerda revisar tanques de agua, cubetas, macetas, botellas y llantas. No olvides realizar esta revisión de forma periódica en patios y azoteas para evitar los craderos de larvas. Todos contra el dengue. Veracruz, gobierno del estado. Con el objetivo de brindar una herramienta práctica para la atención de la violencia de género contra las mujeres en Veracruz, el gobierno del estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública lanza la aplicación móvil Mujer Alerta. Si estás en una situación de peligro o eres víctima de algún tipo de violencia, solo pulsa por dos segundos el botón de la aplicación que generará una alerta instantánea. Esta será atendida inmediatamente por personal del C4 que te ubicará satelitalmente y te enviará elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para protegerte. Además de enviar un mensaje de texto a tus contactos de emergencia. Mujer Alerta ofrece asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social, denuncia anónima y números de emergencia. También contiene información sobre las alertas de violencia de género y los tipos y modalidades de violencia. Es gratuita y fácil de descargar desde las tiendas de aplicaciones móviles y se encuentra disponible las 24 horas del día. En Veracruz declaramos cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas. Ya disponible el primer disco inédito de Willy Méndez. No sabes cuánto te amo. Con temas de su autoría, escritos de su corazón para ti. Solo me das un poquito de tu amor y quiero más. Es mi sufrir, no saber qué cosas soy para ti. Este dolor de mirarte y no tener tu atención. Adquiérelo por Facebook, Willy Méndez. Se hacen envíos a toda la República Mexicana. Quiero besarte más, acariciarte más, darte todo mi amor, todo mi corazón. Quiero besarte más. ¡Gracias! 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 Gracias, que bueno que continúe con nosotros, ya estamos en la recta final de este espacio de noticias y le doy a conocer que la Secretaría de Seguridad Pública informa en un comunicado que durante las últimas horas se registró un enfrentamiento en la comunidad de Úrsulo Galván, esto en el estado de Veracruz, en lo que es la zona conocida como La Gloria, en donde un delincuente presuntamente resulta abatido, también dos personas más, hombres, ellos choferes de una empresa refresquera que fueron privados de su libertad, fueron afortunadamente liberados luego de este operativo realizado por la Fuerza Civil y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en la que tenían conocimiento de que dos personas se encontraron privadas de su libertad en la comunidad de La Gloria, en el municipio de Úrsulo Galván, y cuando los elementos a bordo de sus unidades se introdujeron a esa comunidad, pudieron percatarse de unidades último modelo, hombres armados, de inmediato se dio la tarea de poder hacer la detención, sin embargo, estos sujetos replieron la agresión y se dio un enfrentamiento en donde la Fuerza Civil abatió, porque esta persona, de acuerdo a la información, habría abierto fuego en contra de los policías, teniendo como resultado un presunto delincuente muerto, dos personas liberadas del secuestro, ellos concesionarios, pues trabajadores de una concesionaria refresquera que se introducen a esas comunidades a vender sus productos y, sin embargo, sus unidades tienen rastreo satelital y se da la identificación, se ubican y eso hizo que pudieran ser fácilmente localizables. Afortunadamente, fueron liberados sanos y salvos. Se hizo también el hallazgo de unidades, por lo menos ocho armas y droga en los vehículos. Esto se dio en las últimas horas allá en Úrsulo Galván, Veracruz. Y por otro lado, le voy a conocer que también durante este fin de semana, el doctor Roberto Ramos Alor confirmó a través del marco de la celebración del Día del Médico que habría sido positivo a la enfermedad de coronavirus. Y la responsabilidad total por parte del gobernador al aceptar que el secretario de Salud habría sido positivo a la enfermedad de coronavirus durante una semana fue el hecho de decirlo, lo cual está bien, pero yo creo que desde el momento de que se adquiere la enfermedad, porque el hecho de estar en contacto con personas, pues hace que puedan resultar también contagiadas. Yo creo que si se habla de la necesidad de ser responsables como ciudadanos, yo creo que muchos funcionarios deben hacer caso a eso, precisamente a tener la responsabilidad de informar a sus colaboradores, en ese caso a la autoridad de tener contagio para que se resguarden y no se provoque ahí una situación de contagios dentro del personal. Pero bueno, se le hizo gracioso el hecho de decirlo en este marco de la celebración del Día del Médico por el hecho de decir que el funcionario de salud caminaba como robotito y eso pues lo hizo ver que estaba comportándose de una forma diferente, incluso distante con el gobernador. Y al preguntarle, bueno, le dijo que no se le acercara porque habría dado positivo a la enfermedad de coronavirus, traía careta, ahora sí traía un cubrebocas doble y bueno, esto pues según él, lo seguía, era un soldado fiel a su batalla y por eso lo reconocía, lo cual pues desde el punto de vista ciudadano es algo reprobable porque pone en riesgo al resto de las personas. Pero la diferencia y la otra parte de la moneda es el hecho del escaneato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, quien confirmó a través de sus redes sociales ser positivo a la enfermedad de coronavirus, pero dijo que él permanecerá aislado, permanecerá sujeto también a, de alguna manera, algún tratamiento, una vez que se le ha dado algunos síntomas que son leves, sin embargo, en resguardo y alejado de su familia para no contagiarlos. También a través de su red social le pidió a la población mexicana a cuidarse mucho, en la otra parte de la moneda, pero yo creo que aquí debe de haber una responsabilidad, sea quien sea la persona. Bien, nosotros llegamos así a la parte final de este espacio informativo, no ha sido todo, pero sí lo más importante. Yo le recuerdo que estamos con información actualizada de los acontecimientos que se dan a nivel nacional, internacional, regional y local, a través de nuestro portal www.imagenypolitica.com, también a través de nuestro Facebook Teresa Rosado y de nuestra fanpage Imagen Política, donde le llevamos también la información de otro tipo de noticias regionales y locales. También recuerde que hay que cuidarse mucho, y bueno, ya tenía por aquí pendiente la actualización del Servicio Meteorológico Nacional, se lo doy a conocer rápidamente, porque de acuerdo al pronóstico se va a continuar la provisión de un norte leve, un norte ligero, que se va a presentar durante este fin de semana, con rachas y velocidades de vientos de 45 a 65 kilómetros por hora, con una duración solamente de horas. Este sábado es perceptible en zonas de playa, dentro de la zona centro-sur, una menor intensidad de nuestras ciudades costeras, en cuanto a vientos, y habrá poco o nulo cambio de temperaturas, pero va a persistir el calor. Así de que esta intensidad de vientos, que será de 45 a 65 kilómetros por hora, será durante unas horas, será ligero, pero al fin podría presentarse algunas lluvias aisladas. Esta es la actualización que nos da a conocer el Servicio Meteorológico Nacional, y por supuesto la actividad marítima, portuaria, tanto de embarcaciones mayores como menores, y la navegación interior continúan hasta el momento de manera normal, es lo que nos da a conocer Protección Civil Municipal. Yo agradezco que me haya acompañado a lo largo de esta mañana, nuevamente gracias por el favor de su atención, cuídense mucho, buen provecho, nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere, en punto de las 7 de la noche. Y agradezco el favor de su atención, a las personas que nos han seguido, un abrazo a nuestra compañera Luz Marta Medina, y a usted también por habernos acompañado en esta mañana, y a quienes después de esta transmisión en vivo también nos siguen, nos hacen sus comentarios, sugerencias. Gracias, las tomo muy en cuenta, buen provecho, hasta luego. Gracias, las tomo muy en cuenta.